Muy buenos días, el saludo para quienes a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este martes 12 de septiembre del año 2023 saludando a quien nos viene a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a través de los diferentes dispositivos digitales cuéntenos a esta hora desde qué lugar del mundo nos está viendo gracias a la internet vamos a comenzar a desarrollar la información de una vez porque mucho cuidado porque en cámara de seguridad quedó registrado el momento en que un hombre intentó hurtar al interior de un vehículo pero este sujeto no contaba con que el dueño del mismo le estaba vigilando veamos el vídeo a través de nuestras redes sociales publicamos hace algunos días un vídeo de un hurto que se registró en la variante de cartago el sujeto que se vio involucrado en el hecho es el mismo que pretendía cometer un nuevo hurto que verán a continuación a través de nuestras líneas de atención la comunidad nos envía este vídeo de un intento de hurto en donde al parecer el mismo personaje intentó hurtar las pertenencias que se encontraban al interior de un vehículo los hechos ocurrieron en la calle 10 con carrera octava y gracias a la rápida reacción de un ciudadano evitó que este amigo de lo ajeno y su cómplice que lo esperaba en una motocicleta se salieran con la suya gracias por continuar con nosotros y es que el programa familias en acción en la ciudad de cartago ya comenzó los pagos de este importante subsidio veamos la nota este lunes 11 de septiembre y hasta el 28 de septiembre iniciamos con el tercer ciclo de entrega de incentivos del programa familias en acción tránsito a renta ciudadana para este pago tenemos algunas novedades como por ejemplo algunas familias les cambió la modalidad de pago sabemos que en el pago anterior la mayoría de familias cobraron por supergiros para este pago tenemos habilitado el aliado móvil es decir hay familias que tienen cuentas de móvil descargadas y su pago fue girado a esta cuenta entonces por eso es muy importante que consulten en nuestra oficina o en nuestras líneas de atención el saldo y la modalidad de pago esto es para evitar que pronto se vayan a hacer filas a supergiros cuando no tienen el incentivo allá nosotros entregamos la información de pagos por pico y cédula iniciando el lunes con cédulas terminadas en 1 y 2 martes 3 y 4 miércoles 5 y 6 jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0 también en nuestra página de facebook está colgado el link de banco agrario donde pueden consultar el punto de pago recuerden antes de ir a hacer fila es muy importante que consulten si les llegó cuánto les llegó y a dónde deben ir a cobrar para este pago no van a entregar ningún incentivo monetario en el banco agrario entonces también evitar el hacer filas al banco agrario innecesarias porque para eso estamos nosotros para entregarle la información de primera mano con rifa ciudad cartago y por sólo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones hermosa vivienda para estrenar de tres alcobas amoblada y automóvil kia picanto modelo 2024 juega el sábado 7 de octubre con lotería de boyacá además dos motos victory life como premios anticipados el sábado 16 de septiembre premios diarios por valor de un millón de pesos para boletas canceladas y premios por abonos no lo olvides casa y carro dos motos y muchos premios más por sólo 70 mil pesitos rifa ciudad cartago calle 11 número 654 frente al colegio pumarejo teléfono 214 21 69 celular 320 681 48 56 continuamos en noticias cartago avanzamos con más información a esta hora y muchísima atención porque los hurtos y los intentos de hurtos en la ciudad de cartago no paran esta vez sucedió en el lugar conocido como la tienda de valen donde por poco un maleante que ya ha sido captado en otros vídeos de cámara de seguridad por poco logra su cometido veamos el vídeo en cámara de seguridad quedó registrado el momento donde un sujeto en horas de la madrugada ingresa por el techo de una bodega de un establecimiento comercial ubicado en la carrera cuarta entre 13 y 14 de la ciudad de cartago como se observa en el vídeo este sujeto no pudo hurtar los artículos que se encontraron allí al no encontrar cómo sacarlos por lo que prefirió huir tan pronto pudo por el mismo lugar en el que ingresó se hace un llamado a las autoridades para combatir la inseguridad que se está presentando en la villa de robledo hola buenas tardes para todos estamos en estos momentos ya ubicados estamos en la nueva sede estamos al frente de bello horizonte salida a pereira recuerde que vamos a estar para ustedes atendiendo los de 7 de la mañana a 4 de la tarde son bienvenidos todos amigos de las redes clientes también los esperamos al recuerden almuerzos y desayunos para ustedes continuamos en noticias cartago avanzamos con más información a esta hora y muchísima atención porque desde el mes de noviembre corpo aseo entra a reemplazar ese trabajo que está haciendo la empresa cartagüeña de aseo en la recolección de basuras en la ciudad de cartago veamos la nota gracias césar ella noticias cartago por esta oportunidad para dirigirnos a toda la audiencia es cierto nosotros vamos a iniciar operaciones el para partir del primero de noviembre próximo con el operador clean atmosphere que va a prestar el servicio de aseo en todos sus componentes como lo venía prestando cartagüeña de aseo esta decisión se toma a raíz de muchos factores del mercado pero sobremanera a exigencia no sólo de la comunidad sino también de las administraciones municipales que hemos venido que hemos venido con las que hemos venido elaborando sobre una mayor cobertura en el servicio a atender los corregimientos como coloradas piedras de moler cauca guayabo guayabito esa mayor cobertura la están exigiendo la están solicitando de las administraciones municipales y ahora en cabeza del doctor víctor alfonso álvarez mejía y la comunidad también está pidiendo una mayor eficiencia en el servicio para poder yo lograr esa mayor eficiencia del servicio pues cartagüeña de aseo elevó consulta a la junta de socios y ella a su vez lo hablaron en la asamblea de accionistas y la asamblea accionistas tomó la decisión entonces de designar como una verdadera solución designar un operador especializado para el servicio de aseo en la ciudad de cartago privado que nos permita aumentar esa cobertura y que nos permita mejorar la eficiencia y la calidad del servicio en toda la ciudad estamos transformando la ciudad por eso iniciamos con el mejoramiento de la malla vial llegando a los barrios de las comunas 3 4 7 y el sector especial de zaragoza será intervenida de manera integral la carrera sexta desde la calle primera hasta la octava además de la zona céntrica en las carreras tercera cuarta y quinta por una movilidad más segura tendremos mejores vías para todos porque el progreso es contigo cartago continuamos en noticias cartago avanzamos con más información a esta hora y muchísima atención porque las cámaras de seguridad continúan visibilizando esos angelitos del mal y es que esta vez uno de estos angelitos aprovechó un papayazo y todo quedó registrado en vídeo veamos el vídeo a través de nuestra línea de whatsapp 3 15 7 45 23 74 nos envían un hurto en un establecimiento comercial se puede observar como el sujeto entra a un local y hurta un producto que se encontraba allí esto sucedió en la carrera cuarta con calle 12 en la ciudad de cartago noticias cartago periodismo ya tienes moto con de play y super giros norte del valle tienes la oportunidad de ganar una xtz yamaha 150 0 kilómetros con documentos incluidos cómo participar muy fácil desde el 15 de julio el 15 de septiembre debes de realizar recargas que acumulen 100 mil pesos en tu cuenta de play o te puedes registrar y al recargar 10 mil ya estarías participando que esperas para ganar apuesta en tu pasión con bet play continuamos en noticias cartago de esta manera hemos llegado a la parte final del informativo digital noticias cartago 6 am en este martes 12 de septiembre del año 2023 hoy juega la selección colombia y por supuesto los corazones de millones de colombianos están puestos en nuestra selección a quien le deseamos muchísima suerte nos vemos a las 6 de la tarde en vivo y en directo desde la cámara de comercio donde estaremos transmitiendo el foro con los candidatos a la alcaldía convocado por la cámara de comercio y la universidad del valle que tengan un feliz día y y y y y y y Gracias por ver el video.